Seguimos con más... ¿Smash Bro? ¿Qué fue eso? Ok, seguimos con Super Smash Bro Super Smash Bro Let's go Brawl Ah, ya, ahí está. Me voy a equivocar yo entonces Oh, era compadrito, compadrito Lo hicimos Un Charizard salvaje, hay que capturarlo Te perdiste la imagen No, por favor, lo voy a poner de nuevo No estaba ahí mirando Por favor, mira, mira, mira A ver A ver si tengo... Falta dos, debe ser este Ok, yo soy Lucas ¿Cómo sirve la opción? Ahora, pero solamente con el Charizard es como un boss No, pero con el Squirtle de nuevo Chico, pero solamente con tres Charizard es obvio Es como un boss No, no Charizard no es boss Ah, una etapa Tienes que como buscarlo Como que se separaron Una hueá así, una hueá rara Y después llega Gary Todo se vuelve confuso, a ver Ouch Ah, con cualquiera mierda ¡Qué verdad! Saludo con una mano, hueá no Con cualquiera mierda Con cualquiera mierda Con cualquiera nietito, la que tú quieras, sí, no hay problema Con la que quieras, Cristian mi amor Cristian mi amor, f*** Jajajajaja Permiso Jajajajaja Ok, pase No te lo aconsejo, sí Ah, Muñoz ¿Quién me pegó un golazo? Yo Bueno Ya podemos avanzar, ¿no? Caemos Vete Son escribir en esta hueá, pero F*** Pero creo que si aguantamos bien Acá hay un segretillo Aquellos puros de corazón Cuidado con... ¡Auch! ¡Queda otro! No importa, no importa ¡Auch! ¡Ah, no importa! ¡Qué bueno! Bueno, quizás no importa una palabra muy fuerte Que ya le dije Pégale a la cara, si le queda poco No se va que es igual, puede tener que empezar, no se va a morir No se va a tener fe, pero Yo soy el alma de este guimón ¡Ajá! No que no te tenga fe, pero que me tengo mucha fe a mí A ver ¿Pero por qué bajé? Porque quiero ver si... Ah, era lo mismo Wow Sorry O sea, era lo mismo nomás No pasó nada especial Yo creo que voy a sobrevivir ¡Auch! Casi muero ¡Me caí! Mentira Y si no hay tempe ¡Uh! ¡Oh! ¡Live me alone! ¡Live Britney alone! ¡Live Lucas alone! ¡Mira! ¡Mira! ¡CD! Buena, buena 내 yêu ¡Ay que lo quillo el... ¿lo quillas? todos creen que voy a morir todos todos están apostando ahora mismo en youtube aparentemente todos están viendo este video hay 10.000 personas viendo este video en youtube ahora mismo ah que mentiroso más grande oh que paso Lucas antes de las 7 yo lo tenia pero en este que lo tenia vos ahora lo tengo en el álbum por lo menos lo logré hasta 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 el final pero si es atribuyoso por lo menos si pierdo ahora ya igual si suciate o creo que el chile se estuvo acá si suciate en serio? no porque lo hago? caes en el suicidio wow! quédate dios mio que onda los huevos es que no se mueven ya ok ahora si puta no se por qué es eso lo siento ah si se seco con Luca cae que mira lo contrario y probablemente tenga razón 402 más que lo miran y se revienta adios pero ella va arriba dice que no va a ir abajo pero que abajo arriba debería haber un bonus si pues estaba con 400 no vale la pena oh no fácil tengo 469 y lo logré y lo logré lo voy a esperar menos poco es cierto ¿para qué otro? gracias guau uuuh eh tenía que agarrar el si el maxi tomato ok ahora si que no se lo iba ni cagando jajajajaja jajajaja que tal tengo que chocar el poder contra la muralla es difícil inútil jajajaja ah bueno estaba concentrado jugando y se me olvidó que estaba hay un micrófono al frente ya compadrito ah ahora si para apagar las llamas con tu chorro de agua ya el moho no hay nada ok ah pero lo he dicho aquí puedo ser útil yo po me acabo de dar cuenta de eso po de nada ah pues te estuvo yo pensé que había sido yo yo voy yo voy olvídalo ayúdame puta ahora si oh fuck no me deja caminar no me deja caminar no me deja caminar no me deja caminar ya vamos para arriba ahora o sea donde esta el entrenador pokemon mierda me caí sorry sorry bueno que no puedo usar la papa azul con lucas es imposible tengo la punteria como el ajo no veo lo que estas haciendo coño ya listo ya ahora si bien ah igual si un agua tenga como un agua de música ahhh 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 me caigo ya vamos para derecho el tiro lindo explotarse a todos lados que la punta ¿verdad? la guna ahhhhhhhhh como estuve esa cachaste o no? si cachaste o no? Cuidado con Cuidado Bien, vamos bien Uh Wow ¿Por qué morir? ¿Por qué morirían muerto? En cambio, yo ya debería estar muerto hace rato Muere, muere Muere, weón, muere Mierda ¡Continue! ¡Ay, que me sale como el ojo de continue! ¡Continue! ¿Así Mario Kempe diciendo continue? Eh, me imagino que vaya a continuar Vaya que me lo imaginé Yo diría que sí Y vaya que sí Y vaya que continúo Wow Casi red es como inmune a todo ¡Aaah! ¡Como estuvo esa! Tomando una por el equipo ¡Coño! Wow Casi lo logro ¡Casi lo logro! ¡Aaah! ¡Tarararará! Un raticuleado ¿Tanto se voló antes de llegar? Allá, tomé el atajo yo Ok, voy a volar por aquí y por allá Un rato No sé que crezca el rojo Vamos a matarlo A ver Verdad, eh, Juan De todas las Un millón que querés comido ¡¿What?! No me comió un millón Juan, recuerdo Los videos como si lo hubiéramos grabado hoy, Juan Como hoy día más temprano Sí Verdad que tenéis memoria fotográfica Y recuerdo Cuando tres comí Sí No sé de qué estás hablando Say my name, bitch Say my bitch name ¡Yeah! ¡Woo! Ah, ya, cuidado ¿Qué va? Esta va No tiene sentido ¿Y de la misma primera vez que nos sale a pedir de boca esa va? Yo diría que sí No No, no me olvides Never forget Oh, superniss Quisiera ser grande toda mi vida Y rojo como Ok, ya terminaron su estupidez ¿Por qué me siento que hay una pared arriba y vaya a morir? No Espérate, justo me he tirado Oh, trofero de conejillo Video No No, shock test Shock test Ahora es que tienes que cazar a Charizard Seguro de conejillo Ok Charizard Ah, no entramos Bueno Esta la va a difícil Bueno No, no entramos No, no entramos Oh No, no entramos No, no entramos está dentro de la jaula? no, dentro de la pieza cuidado que este es pesado, recuerda que es como fuertecito pero podríamos ir para allá de matarlo? igual no, igual me da miedo pero si es re bueno ya, ahora te vengaré oh dios mio me comio toma albat y... no, aún no puede jajajajaja listo lo vencimos, chao Wario por fin no encuentro a Ness oh mi amigo no importa ahora anda tu pokebola oye porque no atrapa Ness? oh seria... seria épico VENESS me acabo muy bien si ah era Balu el rojo con los semantitos ojo blanco muero si otra cara con la mágica no la 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 oh no se me acaba, se me acaba esta cosa what the fuck? cosa más rara wow que le gustó, son misiste feos oh oh noqueado, po lo que es noqueado por... si Buenísimo Yo soy Bowser Créeme, no vamos a jugar con Bowser Y murió Vamos a grabar ¿Por qué? Porque I'm an asshole ¿Ya no se llora? Wow Que chato, no? Si, fíjate Eh... The cave Go, Blade Oh, tengo una bomba Porque me siento que es Mario, si Ya, yo soy el verde Yo soy el verde No, yo soy el verde Vale, sí Yo soy el verde y el azul Oh Fuck you, bitch Sorry Soy una perra en este sentido En muchas otras No Ok, go Puta, voy a la etapa de De Mario, weón ¿De qué? De Mario, weón Se cree tan vagán Como el... El personajillo Sí, se cree como si fuera algo Como el... Se cree que estuviera... ¿Su nombre el juego, weón? Casi Yo soy el verde Yo así como no... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estoy haciendo puras maldades Oye que somos malotes ¡Mira el blick! ¡Achichi! 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 Cacha cacha nomás lo que tengo Una bomba de destrucción masiva Listo Bueno apurate Olvídalo Que te vaya bien ¡No! ¡Conche! Ok fumar todo ¡Que injusto! ¡Que injusto! Que injusto es la vida ¡Oh! Voy a ser el señor de la noche ¡El señor de la noche! ¿Otra vez? Otro doctrio Por favor ¡Uh! Cuenta que estoy jugando mal Si te digo Gracias por tu poder Esperando que te dijera tranquilo Bueno no puedo usar api Ya ehm... ¡No! Ya esto no puede ser mi culpa Ok si es mi culpa ¡Ay! ¿Por qué? ¡Continue! Está algo complicado ¡Continue! Para ser justo Estoy jugando en un control que no es el mío ¡Ah! ¡Ah! Bueno que este todo va a pasar Es importante que te entiendes ¡Obi-Wan! ¡Nueve la verdad de tu padre! ¡He me dijo suficiente! ¡He me dijo que me mataste! Y es una verdad que tengo que revelar ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡No! Y ahora sí nunca más ¡Nueve la verdad! 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 ¡Cuidado! Que hay una bomba Ya no quiero Tranquilo Te olvidas quién soy No soy de tus amigos novato ¡Wow! Y con novato me refiero al... ¡Ah ese! ¿Cómo se llama? Al capitán no sé qué Al capitán no sé qué ¡Ah! Ya cuidado que hay que bajar Ya de aquí hay que subir Y es por la izquierda huujuu ok aqui hay un dibujo a la izquierda nooo no 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 CONTREN A uuuh uuuuuuuh no sabia que se guardaba si se hundio ah mira ya esperes me voy a subir uuuh 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 ¿Qué pasó? Oscar Agarralo, agarralo Agarralo Ante a la Chever, ¿verdad? Ok, ya teníamos uno de estos pronto Pues ya estábamos tan cerca de la puerta ¡Aaah! ¡Aaah! Wow, llave, ¿tú? ¡No! Cuidado No puedo creerlo ¿Qué pasó, Oscar? ¿Qué pasó? Apesto Completamente Ya llegarán tipos mejores ¡Aaah! Cuando pueda ser sexualmente al vivo Eh, Will Will es sexualmente al vivo, no yo Salta Yo te digo Puta el agua Eso Gana con peso, me acabo de dar cuenta Estoy como lento ¡Estoy como lento! ¡Dale! Es que ese tiempo que no jugábamos, fútbol Mierda, si muero yo, cagamos ¡No lo permitiré! ¡Jajaja! ¡Mis Koopas! ¡Mis alas! ¡Go! ¡Buena sticker! Puta, ¿hay algo debajo? No, voy a hacerlo ¿Por qué está ahí ese Koopa aún? Ya Uy T Coraz ¡Mis 홍보! ¡Misad! 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 Uy T root Mario, pues, WON Mario, pues, WON ¿Qué otra manera? Puta, me dio Uh, pensé que habíamos perdido Chubu, chada, sí El WON que no tiene fe WON, no puedo hacer nada No, porque está ahí, palaca Está ahí Wow Dios mío Dios mío, santísima virgen De la Guadalupe Madrecita de Dios Ah, no, 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 buena Le decimos Ah, le decimos Solo el tiempo de ir a vos Pero bueno, estés con Link It's something, it's something, nothing, something Fuck Ahí sí Bueno, como que estoy tan acostumbrado a la... A la... A la Lillanes del... Del Pikachu, ¿verdad? Mierda Que resulta difícil ¿Cómo está esa? ¿Esa no la teníamos? No No, que yo la he visto Arriba Tal vez no... Pero tampoco teníamos esa Andamos... ¿Coleccionistas, tía, eh? Sí, era algo Sí ¿Otros días nos agarrabamos tanto? ¿Otros días, por favor? Tres horas atrás Oye, pero esto no... ¿Y entonces por qué iba a...? Oye Tan lento Principalmente porque Queremos hacer que la gente Espere en el capítulo Y porque... Ah, vale Sigo Y porque como son más largos Son más difíciles de editar Así que se alarran Ya Salta, se va Sí Good job Good job, soldier Se viene Winter Soldier, bueno Ah, se viene Como el doño Winter Soldier Sí Boogie Ah, ya Coisa en América Dos Por favor Mira, es la maldita su casa Que tú no vas a morir nunca, vos Ahí te digo Calle Puta, voy a hacer El Yoshi El Yoshi El Yoshi Celeste Ah, bien Espérate Tengo la voz Sobre ese hay que dejarse bajar No Voy a estornudar Ah, lo logré Apenas, pero lo logré Espérate Entonces aquí hay bonus Nooo Oh El delfín Aplausos para ti Tranquilo, tranquilo Y este aplauso al público Aló Aló Alguien está desconectado Todos los usuarios que están viendo Rápido no podré contenerlo Video Estoy tan feliz, estoy tan feliz, estoy tan feliz Oh, batalla final Ah, lo más mentiroso Cuando usaba el puño Ario Oh Y eso que tiene No sé Ups, 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 ups Y murió No Oh, clásico El Clownmobile No se llama Clownmobile No sé Voy a poner el nombre No se llama Nube Voladora No sé Voy a poner el Nube Voladora Voy a poner el El nombre En la pantalla Mira, mira Que hace nuestro héroe El protagonista del juego El más querido Después de Pit Me lo voy a comer Ya Y con eso despedimos el 4 Para que pito lo de Ok Después de esto Gracias por dejarme elegir mapa Bueno, esta es Hispeter Bueno Ah, yo ahora Yo pensé que era Cruzcoque No, porque Viste que el oro murió No Se me secapo El mismo El Lucho El Luchito Luciano El Luchito Luciano El Luchito Luciano Luis de Vapu Sí ¿Y qué onda? El Protonso ¿Y dónde está el Pikachu? Oye, ¿qué onda de tantos videos? Oh Mira, está hablando con el jefe Oh, una mano Monsterhead ¿Y con qué está hablando? Con Ganondorf Está hablando, voy a una mano Y aparentemente este el buen entiende Es que sabe, sabe lenguaje de señas, fú ¿Cómo se ve? No sé Supongo Bueno, con esa pregunta nos dejamos para el siguiente episodio Piénselo Piénselo Adiós Y como video respuesta que dejen lo que opinan, fú O sea, que tiene una respuesta y que la coloque Y no la aceptaremos Si no, porque en realidad omitimos todo tipo de comentarios Así que no se preocupen ¿Omitimos o emitimos? No sé Chau Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!